Una gran cantidad de ratas habitan en la escuela primaria Hidalgo. Y hay espacios allá atrás, desocupados, pues usted sabe que eso trae mucha rata. Y últimamente los maestros me informan que nuestros armarios están llenos de popó de las ratas. Y usted sabe que eso es muy peligroso para los niños, para la salud de todos nosotros. Y es mi preocupación de qué manera. Ya vinieron a fumigar, pero vinieron a fumigar la cuestión de Iscunyá. Pero no atacaron lo que es las ratas. Y esta es la biblioteca de la primaria Hidalgo, en donde estos libros que podemos observar son los pocos que se han podido rescatar debido a este problema. Sí, porque los padres de familia nos apoyaron bastante, siempre estamos aquí apoyando a los maestros. Y una maestra que organizó todo porque su closet era el más afectado. Y muchísimo material se perdió, planos, cosas que guardábamos allá. Y porque creo que de tanta bebida la rata ya estaban hasta borrados las portadas. Ya estaba inservible todo. Ante esto, profesores temen por la salud de los más de 100 alumnos del plantel, ya que es un foco de infección. Por esa razón acudí a ustedes como medio informativo, para que nos tomen en cuenta que lo más pronto posible son 114 niños que hay acá. Pues usted sabe que eso es muy peligroso para la salud de los niños. Por lo que maestros y padres de familia han tomado medidas al respecto para hacer frente a este problema. Todos los salones y los clóset de cada salón estaban súper infestados de popos. Y todos los libros así como que de la pipí, creo, de la rata. Pero ya habíamos tenido esto en otras ocasiones, en otros años anteriores. Solo que no se había dado tanto como ahorita. Porque diario se limpia y se pasa cloro. Vinieron las mamás, lavaron, ayudaron las mamás, el conserje también, a lavar todo. La escuela lavaron los salones, las sillas, los anaqueles, los clósetes. De esta manera, profesores de la Escuela Primaria Hidalgo hacen un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto y poner una pronta solución a esta situación antes de que empeore.